Juego, Emiliano Salomono. Bueno, Roland, más allá de que era lo último que estabas pidiendo, no necesitaste de grandes momentos de posesión para controlar a la potencia. ¿Efectividad y orden fue la base del triunfo? Sí, en general. También esto viene desde el inicio del torneo, que no se nos viene dando. Y bueno, tratamos de convertir primero, de que no nos conviertan. Acá juega, sabemos todos, muchísimo lo emocional. Y ir ganando era fundamental, empezar ganando. Después había que mantenerlo y llegar a lograrlo. No era fácil, obviamente. Pero bueno, todos nos sentimos en deuda con esta hinchada que siempre nos sigue. Nos sentimos en deuda con nuestras familias, con nuestras carreras, porque estamos en un lugar a nuestro criterio, al mío, personal, que no merecemos. Pero bueno, hoy empezamos a entreverarnos y esperemos que sea un inicio. Son tres puntos, pero valen un poquito más por esto que vos decís. Porque imagino que no está bueno trabajar semana tras semana cuando los resultados no se dan. No, no, viste. Pero en este caso, lo diferente. En ningún momento se hizo llegar ninguna situación de inestabilidad. Acá trabajamos tranquilos. Se derrama la tranquilidad hacia el cuerpo técnico y hacia los jugadores. En algún momento eso se iba a dar. No siempre los que ganan, ganan. Hay veces que pierden. Si lo sabremos nosotros, que hemos estado en esos lugares. Y ahora que estamos, que perdemos, sabíamos muy bien que en algún momento íbamos a empezar a ganar. Eso lo teníamos clarísimo. El tema era que desde arriba también se pensara así. Y como nos conocemos y hay mucho tiempo de trabajo juntos, eso dio la posibilidad de esto. Y terminar con cinco jugadores del club en cancha, para nosotros es muy importante, medio equipo. Y hoy se cuidaron los detalles. Y esas jugadas que en las fechas anteriores terminaban adversas, hoy fueron positivas. Y la primera abrió el camino y se habrá que trabajar. Suerte. Gracias, igualmente. Vamos a hablar.